¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Cracks Amigos, tenemos nuevo código Recién salido del horno, amigos Nuevo código en este juego, Idle Heroes Simulator Este juego, amigos, que está muy bueno Ya sabés, dale like, suscríbete Vamos, amigos, a seguir trayendo los o más códigos Cuando venga, amigos, obviamente los vamos a subir Y ya sabés, amigos, que está pronto De actualizarse lo que es el juego Y cuando se actualice, haremos directos Ayudando, regalando cosas y más Así que, directamente, amigos Primero, vamos a poner el código, ¿sí? Para que la gente no tenga que esperar tanto tiempo Y demás Y después, vamos a ver si podemos abrir algunos Cofres de 2000 A ver si sale, porque Lo que estoy buscando, amigos, lo que estoy buscando Es una pet del león El león legendario, digamos, mítico Quiero ver qué es lo que hace Quiero ver lo que hace, porque no tengo el león mítico A ver, después tengo pocos Tengo algunas Tengo esta, amigo, que está Esta, amigos, esta Golden Dragon Es del paquete este ¿Sí? Del paquete Golden, ¿sí? Este obviamente No me lo voy a comprar ¿Qué? Te da lo que es esto Todo esto, pero no lo pienso Comprar, no voy a gastar 4.000 Robux al dope Y después, amigos, igual Pasa que el ojo no lo tengo Y estas espadas No hacen tan buenas, ¿no? Ah, termina 21 días Bien, entonces, amigos, vamos directamente Con el código Vamos a ver a saber qué es lo que te da El código de la una El código de la dos El código de las tres Y es el siguiente Favorites 100 Porque llegamos A lo que son 100.000 favoritos A la una A las dos A las tres Bien Amigos, te da lo que es Doble reward boss ¿Sí? Amigos, esto Ojo Póngalo en el momento adecuado ¿Por qué? Tenemos lo que es un doble Un, digamos Un boss de doble reward De moneda, ¿sí? Vas a conseguir un moneda mucho más rápido Así que Cuando lo activen Utilícenlo Así no se va Así que, amigos Ese es el código Y ahora vamos, amigos A comprar Lo que son cofres Te vamos a poder comprar Lo que son 11 Así que A la una A ver si sale, amigos El león A la una A la dos A tres A ver Abrimos a tres, eh Chance de Salen tres A ver El león es ese A ver si sale el león No Es naque El león es este Ojo Doble naque Y el turque Bien Doble naque Las naque, amigos Son buenas las naques Esto igual después Lo vamos a traer A ver Ojo ponix Turque de vuelta Bueno Toyhammer Y esta fue Amigos Dale like Suscribite Porque vamos a Después a hacer Vamos a hacer Trade No se preocupen A ver Que sale con esto Me queda pagado A ver Casi, casi, casi Casi, león Casi, león Amigos F Amigos F Vamos Me queda para abrir Dos cofres No, abrí cualquier cosa Abrimos cualquier cosa Amigos No Abrimos el de 10 Crack F No, amigo No importa Vamos Me quedan dos cofres Amigos Abrimos el de 10 Abrimos el de 10 Dejame ser No Igual, amigos Esta espada es muy buena Esta espada es muy buena No, amigo Casi Esa espada es buena Esa espada es buena 835 mil La que tengo a 2 millones Esa espada es buena Esa espada es buena Casi el león El león que te dará Daño Y yo Yo calculo Siendo el león Te tiene que dar daño Si el león es fuerte Vamos todavía Igual Amigos Igual que me pasó En el video temprano A la última Consigo el león ¿Qué te da el león? A ver qué te da el león Te incrementa El 135% De chest ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir Es que si yo me equipo esto Pará Me equipo este Lo que hace Es que te incrementa Que salga lo que es un cofre Un ¿Cómo se llama? Sale lo que es Un boss Un enemigo del cofre A ver Es eso, ¿no? Te sale un cofre Es que Te incrementa un 135% Y no sale Incrementa un 135% Pero no sale el chest Bueno, es increíble Pasa que si tenés Tres de esos Igual el león está muy picado Te incrementa el cofre Pero no sale Cofre, 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 cofre La amiga No sale el cofre Bueno Eh No sé, amigos ¿Será para eso? Ni idea Tuki, 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 tuki La, amigos Increíble A ver Ahí estamos No sale el cofre Supuestamente es para eso O que te incrementa Las monedas del cofre A ver ¿Será que? Ah, y si Te incrementa un 135% La chance De que te salga un cofre Ahí estamos Este, amigos Te incremento un 135% De que salga eso Tuki Ahí está Ahí salió Bueno, amigos Igual Sin el león También me salía También salía, amigos Así que Espero, amigos Que les haya gustado Lo que es el video El código Dale like Suscribite Y lo vamos a seguir Viendo este juego Tuki, tuki, tuki Adiós, guapos